¿Qué ha sucedido con la portada de Perú 21 del último jueves? Tenía un folder con documentos y revisaron uno por uno los documentos y me encuentro la portada de Perú 21 del día de ayer, con un acta que es un acta, en realidad son puntos de propuesta que nosotros en Cajamarca le alcanzamos al ejecutivo, al Erner, para que pueda... A Salomón Lerner. A Salomón Lerner, en el proceso de diálogo, ¿no? Entonces, este acta en la DIRO lo han sustraído de mi folder, ¿no? Entonces... ¿El acta ha desaparecido? Ya no lo tenemos en tu folder. Sí, el acta ha desaparecido. Yo he tenido entre mis documentos y pues me doy con la sorpresa de que sale publicada en Perú 21, ¿no? Entonces creemos que este acto para mí es un robo. No te pueden sustraer ningún documento sin tu permiso y menos en una institución policial, ¿no? En la DIRO es.